Hola que tal amigos, soy alumno de Karen Maestros de Informática Español, bienvenidos a una nueva clase no video Pues en la clase no video de hoy les voy a enseñar a como editar y preparar el video o la clase tutorial para el Aprende en Casa Grabado con el programa Camtasia Studio, como vimos en el video anterior que fue en este que estaba por aquí Que pudiera salir en este caso que salgas tu en una parte de la pantalla donde estas explicando Que salgas hablando haciendo los ademanes o hablando en general Señalándose pues para tener cierta interacción en los videos que estas subiendo a Facebook o cualquier tipo de plataforma Bien, pues esta es la interfaz que se te va a abrir siempre que en este caso hayas terminado de grabar el video Siempre para grabar tienes que darle aquí al programa, aquí obviamente no va a aparecer nada Pero tienes que darle record de screen, se te va a abrir esto que esta acá abajo y aquí es donde se esta Tu puedes pausar, puedes en este caso detener todo lo que esta aquí contando es lo que lleva en este caso el video Lo que se esta grabando en la pantalla tanto audio y video, aquí te va a apagar la cámara Pero ya habíamos visto que se podía también prender aquí mismo Muy bien, si ya me aparecen aquí, en este caso pues aquí en la interfaz esta el audio, el video Y aquí en este caso sale lo que es la cámara, cuando nomas lo grabas el puro tutorial y que no sales tu Nada mas obviamente aparece el audio y el video, este acá no va a aparecer Pero bueno, aquí es, vamos a ver como tu agrandar o hacer chico donde sales, en este caso tu hablar Que es lo que vamos a ver en este video, dijimos que esta era la opción Aquí tu solamente pues tocas la pantalla donde te ves tu lo que se grabó Y aquí tu lo puedes hacer grande Tu ya lo pones dependiendo del tamaño que quieras Si, obviamente pues si tapas toda la pantalla pues no va a salir lo que estas explicando Aquí lo ideal y lo que yo te recomiendo es que sea pues No se exactamente que proporción sea Pero pues si viene siendo como un octavo tal vez de la pantalla Si, no soy de matemáticas pero mas o menos es esa parte Cuestión que tu busques es que no tape lo que estas explicando en la diapositiva O que si lo tapa esa parte pues no en si no afecte mucho Si, entonces ya tu lo puedes poner a este lado Lo recomendable es que este lo mas abajo que se pueda para que no estorbe Puede estar inclusive arriba Puede estar arriba, acá a este lado Lo puedes girar como vimos aquí Tu ya lo colocas en este caso donde tu quieres La cuestión del audio, tu le das aquí donde esta parte Estamos hablando de lo mas elemental de este programa Obviamente para expertos, para ya gente que lo tiene muchos años Llevo usando los 5 años pues poco a poco vas aprendiendo cosas muy buenas que tiene Pero para grabar la clase Lo básico no es muy complicado usarlo Aquí tu le puedes bajar el volumen y subir A lo que quieres que se escuche Dependiendo cual sea tu tono de voz Si hablas muy despacito por lo recomendable es que este lo mas alto que se pueda Que es todo esto, donde llega aquí aparece esto verde Y si tienes voz muy fuerte pues lo recomendable es que no este muy alto Entonces pues así ya es como tu ajustas aquí la pantalla Y pues es básicamente Ya que lo vas en este caso a grabar Pues primeramente lo recomiendo que lo iguales que ver en proyecto Es aquí le hacen guardar como Si se guarda un proyecto como inicial por así decirlo Que se guarde en formato .camproj Que es este que se hace un archivo en color verde Y ya que lo tengas, ya que lo tengas listo Le vas a dar aquí donde dice producir and cheer Luego acá le vas a dar donde dice custom product settings Le das siguiente Y es el formato Yo te recomiendo este porque funciona muy bien en plataforma de internet Pero puede ser media video Pueden ser mas versiones Hay varios formatos como este El AVI Y en este caso este que son algo pesados Al igual que el MOV Yo te recomiendo cualquiera de estos dos El Windows Media Y este Si lo vas a insertar en alguna plataforma En YouTube En Facebook Te recomiendo que sea en este que tenga Flash HTML5 Para que funcione internet Le das siguiente Siguiente Y ya en este caso Le vas a dar finalizar Y pues aquí me aparece esto a mi Porque pues yo ya lo tengo Guardado Por eso ya no me deja volverlo a grabar Pero te he orientado un poquito Pues aquí básicamente es Como configurar el video Luego podemos verlo a detalle Más en otra clase Luego puedo subir también un pequeño curso Aquí en Camtas Studio Pero para lo que nos sorprende Que son las clases Pues creo que Creo que se explicó Y lo de la cuestión de la cámara Ahí expliqué en mi video En el anterior Que la cámara no se ve En ese video tan bien Porque mi computadora ya es Pasada la cámara Ya de muy pocos megapíxeles Si tú tienes una cámara Que una computadora Que tiene cámara Y que la acaba de comparar Dos Un año o dos Pues la calidad De la imagen de esa Ahí donde sales tú Pues va a ser excelente La mía se ve oscura Ya no se ve tan Tan ítida Se ve ya hasta Incluso hasta borrosa Pero es porque Les expliqué Y lo que quería En otro video Salud Ánimo que estén de lo mejor ¡Gracias!